y en la mecha en la merced en el mercado de la leche usted ya no debe tener en su mercado de tlacotlaca es el mercado el de tlacotlaca ya existe el kit raúl 7 machos reforzado para el coronavirus ya sabe usted sus lavadas sus bañadas sus restregadas con el jabón antivirus y sus estampitas ya sabe usted todo poderoso el mata microbios del detente detente con todo y la estampita y lo peor no es que haya es que lo compre la gente claro no 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 somos un pueblo de medios y de creencias y todo eso pues creemos en esas cosas pero no en el coronavirus doctor pero pues si es la indiosincrasia es la indiosincrasia del mexicano no y que me siento más usos y costumbres claro que una friga de alcohol luego luego no que tomate en los plantas de los pies y todo ese tipo de cosas muy común no muy de remedios y creencias claro en nuestro pueblo no y muchos no y cuando exacto y cuando ahorita vamos a hablar del tema también cuando se trata de emociones de equilibrio de ver cómo estoy yo en mi salud mental pues voy a voy a ver un brujo un chamán no voy a ver al psicólogo el mexicano va a ver al brujo y al chamán no entonces ese es el que va a resolver mis problemas emocionales y mentales y los problemas físicos como bien dice el doctor zeta pues las medicinas no las medicinas perdón las hierbas medicinales la árbol la herbolaria así que es muy buena así que de ahí salen los medicamentos para las farmacéuticas sí claro pero pues no todo radica ahí tiene que haber un equilibrio doctor zeta no quiero que se vaya hombre un caray traemos encueradas hoy me tengo que ir porque va a ser un día larguísimo comenzamos el fútbol desde las cinco de la tarde terminaremos yo lo sé mi doc once de la noche no yo lo sé ya que pararemos como a la una de la mañana del día siguiente usted sí trabaja se prepara y hace su tarea doctor así que ya está sangrando